Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Me presento, mi nombre es Valeria, mis compañeras son Andrea y Maritere. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de la neurociencia detrás de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psicótico en el cual va a estar caracterizado por presentar alteraciones entre lo que es real y lo que no. Por lo que es importante tenerlo en cuenta ya que afecta alrededor de uno de cada 300 personas por año. Uno de los cambios estructurales que suceden en pacientes esquizofrénicos es que hay una menor cantidad de materia gris en la corteza cerebral. Del mismo modo también hay alteraciones en la cantidad de materia blanca y hay cambios de funcionamiento en señales químicas como la dopamina o el glutamato. Y respecto al cuadro clínico, nos es importante recalcar que los síntomas pueden llegar a ser variables dependiendo de los casos. Estos pueden llegar a ser espontáneos hasta progresivos llegando a tardar años. Por lo que nos gustaría recalcar la importancia de tener un tratamiento y un diagnóstico oportuno en estos pacientes. Gracias. 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 Gracias.